¿Sabes qué es una úlcera péptica y por qué ocurre? Hola, soy la doctora Alejandra Altamirano Barrera, médico especializado en gastroenterología con una alta especialidad en motilidad gastrointestinal y neurogastroenterología. Me complace estar aquí con ustedes para hablarles sobre un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud, la úlcera péptica y por qué ocurre. Las úlceras pépticas son llagas o lesiones abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago o en la parte superior del intestino delgado. Pueden aparecer en ambos lugares. El síntoma más común de la úlcera péptica es el dolor abdominal, que principalmente se localiza en la parte superior del abdomen, frecuentemente referido como la boca del estómago. ¿Cuáles son las causas de las úlceras pépticas? Las úlceras pépticas pueden tener diversas causas, que ocasionan un desbalance entre el ácido del estómago y las barreras protectoras. La principal causa es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, que debilita la mucosa gástrica y también el uso prolongado de antiinflamatorios. Algunos otros medicamentos pueden ocasionar también lesiones y úlceras pépticas. El consumo de alcohol frecuente o el estrés crónico también pueden contribuir a su desarrollo. En México, las úlceras pépticas están entre las primeras causas de consulta médica, siendo la población entre 20 y 65 años la más afectada con este padecimiento. ¿A qué síntomas debo estar atento? Muchas personas con úlceras pépticas pueden no tener ningún síntoma. Sin embargo, el más frecuente es el dolor abdominal ardoroso, sensación de acidez estomacal, náusea, vómito, sensación de llenura rápida al comer o inflamación. Es muy importante fijarnos en el momento en que empieza el dolor, si es al comer o después de un rato de que terminamos de ingerir alimentos. En casos más graves, las úlceras no tratadas pueden llevar a complicaciones, como sangrado o incluso perforación o estrechamiento del intestino. Para evitar estas complicaciones, debemos identificarlas y tratarlas a tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición de úlceras pépticas? El uso de tabaco, el consumo de alcohol, el estrés o la ingesta de alimentos irritantes. ¿Puedo prevenir este padecimiento? Sí. La prevención es clave. Debes mantener una dieta saludable, gestionar el estrés y el seguimiento médico regular es muy importante. Cumplir las recomendaciones médicas de tratamiento son esenciales para prevenir las úlceras, recaídas y complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va dirigido a disminuir la exposición del ácido, principalmente con tratamientos farmacológicos, una buena alimentación, eliminación del consumo de tabaco y alcohol. En casos más complicados, debemos realizar una endoscopía a tiempo para identificar las complicaciones. ¿Debo atenderme cuando presento síntomas mínimos? Claro. Debes atender tus problemas de salud con un especialista en gastroenterología. En Médica Sur podremos realizarte los exámenes que se requieran para poder diagnosticar y darte el tratamiento adecuado con el fin de aliviar los síntomas y detener el avance de la enfermedad. En Médica Sur nos preocupamos por tu salud y bienestar.